A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va por el primer penal, busca el primer gol, tiró afuera. Increíble definición, amigo. ¿Qué está pasando, Diego? Tiró, lo rotan bien, increíble. De esta forma, siguen empatando. Ahí está el encargado del segundo penal. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Allí va, viene el gol. Pasa a ganar por dos. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Sí convierte. Van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Así va, atajó el arquero. Amigo del fútbol. Enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. Si lo mete, gana el partido. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Gran respuesta del arquero, eh. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Venezuela está obligado a marcar para seguir con vida. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que...